Si hubieras logrado matarme una de las tantas veces que lo intentaste, esto no estaría pasando. Eres lo mismo que yo. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. ¿A cuánta gente sacrificaste para que llegara este momento? Hace mucho que olvidaste tu deber para concentrarte en tu venganza, en tu rabia por vencerme. ¿Qué? Piensa en lo que quieras. Yo me quedo tranquilo de que por fin te vas a ir a podrir a una cárcel bien lejos aquí. ¡Evita! 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 Morí yo porque me llamó y me pidió que fuera a casa de David el día en que lo mataron. Morí yo porque me convenció de que reabriramos el caso a los zopilotes y que acabáramos con ellos. Y cada vez que llegaba información a la unidad sobre Martín Ustaris, él me pedía hacerse cargo. Y por casualidad, nunca llegábamos a Martín y desaparecían. Y Alejandro, eso no es lo más grave. ¿Qué pasa? Carmen y Manuel están desaparecidos. ¿Cómo? Yo fui a casa de Carmen a investigar y su vecina reconoció a Morillo como la última persona que entró a casa de Carmen antes de que desaparecieran. No me responden el teléfono y tienen los GPS apagados. No sé lo que tengas que hacer. Pero encuentro, Rocío. Por favor. Te lo prometo. Y voy a mandar al mejor abogado que consigamos para que te saquen de aquí. Se acabó el tiempo. Vámonos. ¿A qué se dé el honor que un agente de la DEA venga a visitarme? Siéntate. Tranquilo. Resiguiente. De ahora en adelante, cada cosa que hagas, los puede poner en más peligro. ¿Entiendes? ¿Qué quieres? Intercambiarlos por rodiles. Necesitamos que la liberes. ¿Estás bien? Yo no puedo hacer eso. O la liberas. O la siguiente foto que vas a ver de ellos, la vas a ver con los ojos cerrados. ¿Qué no te das cuenta que yo estoy encerrado igual que aquí adentro? Para eso estoy yo aquí. Mañana vas a tener una oportunidad. La única. ¿Vas a dejar escapar? Si no lo hago, matan a Carmen y a Manuel. Tanto desmare que armamos para que pagara por lo que hizo. Y ahora, ¿para qué dar libertad? Lo sé. Pero tengo que obedecerlos. ¿O tú querés ir a mi lugar? La neta, piénsatelo bien, socia. Si le ayudas vas a cometer un crimen y uno de los gruesos. Ahí sí ya nadie va a poder ayudarte. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, Belio, estuvo que nos quedamos aquí hasta viejitos. Y yo aquí esperándote a ti porque a ti te agarran y te retachan. Les quiero proponer algo. Ayúdenme con el plan. Y se escapan conmigo. No, tú lo que quieres. Es que ayudemos a él. No, no, no. Quiero que ustedes me ayuden a mí. Y de pasada queden libres. ¿O qué? Se piensan pasar aquí el resto de sus vidas. Yo he pasado toda la vida oyendo de la policía. Y ya lo extraño. Yo le entro. No, pues, es que en eso no habíamos quedado. A mí no me miren así. Lo que pasa es que yo ya en unos meses cumplo mi condena. Sé lo bueno de ser un pitilatero pedazo, ¿no? Pero los voy a extrañar. Te digo. Tú deseo mucha. ¿Qué plan tienes? Ustedes dos, monten guardia aquí. Vamos por acá. No. No, no. 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 Ya no sufra, Rodiles. Muy pronto nos vamos a dejar de ver. Andando. No está odiando, pero aquí te deseamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Con mucho gusto. Cuédate. Cuídate. Cuídate, 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 cuídate. Cuídate, cuídate, cuídate. Andando. 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 Andando.